En su caso, hace 6 años usted empezaba, resultaba como esta, tenía un año con dolor en la misma cara derecha. Para el equipo médico, en lo personal, para mí, es muy claro que se encarga una neuralgia de género clásica, es el dolor característico que acabo de mencionar, una de escala eléctrica en algunas de las ramas. En su caso, bueno, se fue progresando. Bueno, como es la historia natural, esto es el curso que van a seguir todos los pacientes de no hacer nada. Usted decidió permanecer un rato con tratamiento médico, farmacológico, y la historia, bueno, 6 años después. Y usted me lo había dicho, usted me dijo, no es un lugar de arte de doler, o sea, le va a seguir doliendo, lo mejor es que va a seguir, pero yo dije, no, ahorita, no, no, se me va a quitar. Me dolía ponerlo, yo sentía que se me salía el ojo, o sea, me dolió el dolor así, y las lágrimas se me salían solitas, o sea, se me salían las lágrimas y me empezaba a llorar, y eran unos calambres. Sí, me acuerdo que me dijo que solamente con la operación se me iba a quitar eso, porque iba a ir aumentando, y yo como que, pues no, no, no hice caso. Yo dije, no, se me va a quitar. ¿Cuál? No se me quitó. Al contrario, o sea, va incrementando, va incrementando. Y ahorita ya con la operación, ay no, es una maravilla, o sea, le deja a uno de doler. ¿Puede usted hablar, masticar, comer, deglutir, todo? Sí, sí, puedo hacer nada más, un poquito me cuesta trabajo abrir la mandíbula, o sea, cuando como, pero sí la puedo mover, la puedo mover muy bien, este, no me duele nada. Y, pues vamos a seguir atentos y nos vemos el próximo mes. Estamos bien, doctor.